Pertinebrios unidos son Cáceres Felicitar el año a todos Y en segundo lugar pedir disculpas por el gesto del jugador Garret Nevels En nombre suyo, en nombre del equipo Yo personalmente como responsable del equipo Lo hemos hablado en la selección caliente Está arrepentido y pide disculpas a un afición que se comporta tan bien como Cáceres A un equipo tan deportivo como Cáceres Y yo personalmente, a ver si me encuentro con Niete Y no voy a disculpar personalmente con él también Porque la verdad es que no tendría que ser así Y no venía nada Porque además la afición cacereña Nos ha tratado Y el club Nos ha tratado excepcionalmente Y sus jugadores siempre tienen un compartimiento muy deportivo Y el entrenador también Dicho esto Bueno, pues nosotros muy contentos Porque somos el equipo que ha conseguido ganar aquí en Cáceres Después de esas victorias consecutivas locales Lo que es un indicador de lo difícil que es hacer lo que hemos hecho hoy aquí Además, yo creo que Cáceres está en una buena dinámica de juego No solo por los resultados Que creo que se habían ganado 5 de los últimos 8 partidos Sino porque vienen de Palencia De hacer un partido muy serio, muy competitivo Y con los jugadores, digamos, más importantes, más líderes del equipo Brillando en una pista tan complicada como Palencia Y yo creo que hoy Hemos hecho un buen trabajo tanto sobre Martius Como sobre Rakosevic Porque, bueno, Rakosevic ha tenido el momento ese En el primer cuarto Que yo creo que nosotros en la primera parte Hemos jugado cerca de nuestro mejor nivel de la temporada Lo que pasa que Cuando juegas contra estos jugadores Pues el primer triple de parejo Es un triple de mucho mérito Y el primer cuarto de Rakosevic ha sido increíble Pero sí que es verdad que nosotros hemos estado bien mentalmente Porque no nos hemos puesto nerviosos Y otras veces cuando Rakosevic empieza así Pues te invita a creer que va a llover mucho Que van a llover muchos triples, muchos puntos Que se va a gustar Que van a salir las flechas y el arco en cualquier momento Y en cambio nosotros hemos seguido haciendo nuestro trabajo Y hemos jugado bien en defensa Lo que pasa es que no lucía en el marcador Porque nos han metido carastones cáceres Pero yo creo que hemos seguido con un ritmo constante Tanto en la talla como en defensa Y eso nos ha permitido dar la partida Una pregunta por favor ¿El partido de Garden Devils ha sido bueno? Sí, ha estado excepto la acción que ya hemos comentado En todo lo demás Pues la verdad es que yo creo que en los 30 minutos Y casi ha estado en pista Poco más se puede hacer, ¿no? Porque además ha habido un momento a finales de tercer cuarto Que nosotros parecía que entrábamos en dudas también Porque hemos fallado alguna canasta fácil Y Cáceres estaba jugando más agresivo Y se les veía que estaban oliendo un poco la sangre Y nos ha ido muchísimo en rebotes importantes Es decir, que no solo son los 27 puntos y los 34 de la nación Sino que hay 6 rebotes ahí, hay 4 resistencias Y yo creo que poco más se puede hacer en los minutos que estaba en pista La verdad es que nos ha liderado un ataque en momentos En momentos que necesitábamos soluciones colectivas El daño también que ha hecho Miki Periú Ha sido fundamental Sí, sí Miki es un jugador que nos ofrece esa variante Entonces, luego Cáceres nos ha contestado poniendo a Sergio Pérez Defendiéndole, ahí nos han cortado esa vía de anotación Pero sí que es verdad que contra los teóricos defensores Tanto con Parejo como con Rakosevic O con Fuller Pues ahí en el puesto de bajos son secciones de ventaja Luego en defensa sufría más para perseguirles Pero en ataque, en ataque sí que nos parecía que Miki tiene ahí Esa capacidad para ser más grande que ellos Y además son situaciones que le gustan para jugar puntualmente Y hoy era un buen día para sacarlo Hasta que han encontrado la solución Cáceres Que es por allá de Sergio Pérez ahí al centro Miki Periú Gracias por ver el video.